La que más atreve el nombre, soy yo, Laura, también. Es la más romanticona, la más enamoradiza, acá, Laura. Yo nunca. La que mama más gallo, soy yo. No, definitivamente yo. Yo mama más gallo. Yo siento que ese es mi espíritu masculino, la verdad, me la paso jodiendo. La novela de esta casa, soy yo, por favor, me estoy viendo. El revival de Paso de Gavilanes. Todas las noches, Rosario Montes, me sé todas las canciones. O sea, yo me sé todas las canciones de telenovelas de México, de Estados Unidos, de Miami, de Colombia. Colombia, de Venezuela, de todo lado. La que nació primero aquí, fui yo. De ventajas, no trae ninguna. Más inteligencia, más minutos de vida, más belleza. La verdad que siento que eso no marca mucho, en realidad. Como es una diferencia tan corta, siento que no me siento más vieja que Laura, ni Laura se siente la menor. 15 minutos más grande. La más tierna realmente soy yo, porque me la paso siendo animalitos raros, vocecitas tiernas, alter egos tiernos, como cuties. La más imputuada de la que soy yo. Totalmente. La más imputuada de la que soy yo, de verdad que yo lo intento. Pero, ¿sabes? Ni siquiera es tan de vanidosa que me demore a respirar, es de englobada. Como que me quedo viendo una mosca pasar, ¿no? Como que siento que me englobo mucho y pierdo mucho tiempo. Y somos las dudas. Hay días en los que Laura se levanta con el genio fashionista y me dice cómo vestirme y me ayuda porque estoy rebloqueada. O hay días en las que yo soy la estilista y, mejor dicho, acá comando. Yo creo que la más estudiosa soy yo. Yo me esfuerzo un poquito más. Y yo estudio música con énfasis en composición comercial. Yo estudio arreglos musicales y la verdad que eso de ser estudiante me cuesta mucho. Soy un poco vaga. ¿Los dos en ciertos aspectos? ¿Tú? Yo diría que la que más se ha hecho tu pedido es Laura. Yo creo que ambas un poco. La que está en WhatsApp más rápido es Laura. Total, mira si algún día tiene una emergencia, jamás le escribas a Lucía. Te va a dejar morir. Yo te responderé y te buscaré. Ni siquiera. Yo creo que la más negativa es Lucía. ¿Se parece? Sí. Yo creo que la más negativa es Laura. La más amiga era así yo. Laura. Yepo, yepo. Hasta por Zoom. Eso la fiesta no para nunca. Laura es muy social. Yo soy lo contrario. Yo soy un ser más social. La más amiga era así yo. También. Laura. Claro. Pero porque el tiempo me rinde. Nada más que hice yo. Laura. También. Cuidándome. Para mí y para los novios. Yo como lo que se me da la gana un poco. Yo también. Para como yo decía. A veces diría que yo podría ser más showera. Como que puedo ser un poco más sentimental. Entonces llevo las cosas a otro nivel. Pero a, digamos, a cada quien se hace esos shows. Yo diría que la más bella era. Puede ser Lucía. Porque ella tiene más como este. Sí, esta vaina de conocer el mundo, ¿no? Yo amo viajar. Pero también amo estar en mi casa. Con mi tipo. Como que la verdad es más hogareña. Yo soy un poco más mamada. El día que las villas son. Un grupo de hermanas. Que han hecho música toda la vida. Que son músicos. Que son artistas. Que lo han estudiado. Que se la pasaron toda la infancia. con toda la adolescencia bailando flamenco y en teatro musical y haciendo música y decidieron hace poco incursionar e intentar apostar con un nuevo sonido de industria urbana en donde pudieran coger todo aquello que aprendieron y esas herramientas y un poco ponerlas al servicio de la música urbana para abrirse campo.